La verdadera de la cadera, con mi pelo, con locura, yo traje la verdadera Si quieres el travesura, gato, fonte, bellaquera, sube la temperatura, vamos a seguirla de afuera Siempre andamos activos, pa' los giles, pa' la gata, pa' de miles, que me gasto con la banda más berraca Y bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Menos de más Ella es Aurora Y le quiere decir algo a Ramón Montoya Que te vaya bien Aurora, 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 ahí está el micrófono ¿Qué le quiere decir a Ramón Montoya?